Antonio Costa ha dimitido como primer ministro de Portugal porque la Fiscalía lo está investigando por posible prevaricación, corrupción activa y pasiva y tráfico de influencias en negocios de litio e hidrógeno. Aunque ha dejado claro que no ha cometido ningún delito, lo cierto es que varios sospechosos han mencionado la implicación de Costa en el caso por desbloquear procedimientos. 42 edificios gubernamentales y domicilios de altos funcionarios del Gobierno han sido investigados. La concesión de la explotación de yacimientos de litio y de proyectos de hidrógeno verde ha terminado con la detención de dos personas del círculo cerrado de Costa, Vítor Escaria, jefe de gabinete del primer ministro, y el empresario Diogo Lacerda Machado, gran amigo de Antonio Costa, quien le confió en el pasado misiones estratégicas como la nacionalización de la aerolínea portuguesa TAP. El actual ministro de Infraestructuras, Joao Galamba, también está en el punto de mira. Ante este contexto de incertidumbre política en Portugal, los próximos pasos a seguir es que el presidente disuelva la Asamblea de la República y convoque elecciones si lo considera necesario. El Partido Socialdemócrata, la oposición del socialismo de Costa, ha convocado una reunión de urgencia para tratar este tema. Antonio Costa ha sido exalcalde de Lisboa antes de dar el salto al cargo de Premier. Después de siete años, deja este cargo con una mayoría absoluta en el Parlamento, algo poco habitual en Europa debido a los cada vez mayores síntomas de división. Desde los 90, Costa ha ido ascendiendo en las escaleras políticas de nuestro país vecino, pasando por diferentes cargos y trabajando con el actual secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Su liderato ha estado marcado por unificar a la izquierda con la coalición bloque de izquierda y la coalición democrática unitaria. Por lo pronto, reveló de Sousa, ha convocado un consejo de Estado para analizar esta situación y el Partido Socialista tiene 120 escaños en el Parlamento. La oposición, si se uniese, no llegaría a superar esta cifra y si se convocan elecciones habría que esperar a la designación de los candidatos. Las encuestas, las últimas publicadas por el ICS, afirman que el Partido Socialista ganaría, pero quizá este escándalo pueda alterar la intención de voto que cuentan los portugueses.